¿Qué es lo compartido en cuanto a charlas, en cuanto a los que disertaron acá en los talleres? Me dio un concepto muy enriquecedor de lo que es la comunicación comunitaria. Puesto que entramos a considerar diferentes actores, empezamos a considerar una participación activa, realmente activa de la comunidad, en donde desde la formación de personas que no están vinculadas a los medios y que empiezan a tomar el recurso audiovisual como herramienta para contar su realidad, hasta las personas que trabajan en el medio y que actúan precisamente formadores de esos otros recursos, me parece que hay una tarea muy comprometida y mucha gente se involucra. De manera que ese es el concepto más fuerte que me llevo. Me dijeron que en la rejita pude andar también. Mira, lo que me quedó mucho, la palabra que me quedó mucho es el tema del acompañamiento, el acompañar. Bueno, la palabra para mí es soberanía audiovisual, también el tema este de territorio también, ¿no? Pero territorio como devolver las subjetividades a los cuerpos, que es el primer territorio. También esta cuestión de trabajar desde el amor, todas esas cuestiones, quizás por ahí suena muy difícil llevarlo a cabo porque es todo un proceso, ¿no? El que tenés que hacer, pero tampoco es imposible. Bueno, y soberanía audiovisual, sobre todo también, ¿no? Con esta integridad de cómo producir, de cómo poder desentramar lo que hemos aprendido, lo que se nos ha ido grabando desde un idioma hegemónico, desde un sistema hegemónico, de contar de una sola manera y cómo poder encontrar otras voces y ir creando nuevos significados para poder justamente encontrar nuevas relaciones entre las personas, ¿no? Y me parece una de las más importantes y articuladoras es la palabra, o las palabras de soberanía audiovisual, que tiene que ver con construir desde la comunidad políticas audiovisuales que puedan estar de acuerdo a nuestras necesidades locales, nacionales, regionales, a las circunstancias únicas de cada pueblo aquí en América Latina. Me parece que son estas palabras las que están permitiendo que el cine comunitario se desarrolle como una plataforma amplia, diversa y que apunte también al objetivo mayor de la democratización de las comunicaciones en nuestros países. Gracias por ver el video.